La presentadora en República Dominicana está en el ojo público luego de que se filtrara un video donde ella supuestamente está siendo agredida por su propia pareja. Fíjese que ella no lo ha denunciado, pero las imágenes se hicieron virales y ya las autoridades están investigando. Vámonos con Laura de la Nuez que nos cuenta los detalles de esta noticia que ha consternado al país. Se trata de un incidente en el que la comunicadora se habría quejado de miradas atrevidas hacia otra mujer por parte de su pareja. Quien le habría propinado un golpe y esto quedó captado en un celular. Amelia Alcántara aparece sentada en una discoteca junto a ella, su pareja. Una joven baila al frente cuando el hombre se abalanza sobre Alcántara y aparentemente la golpea en la cara. El video rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de reacciones. Según contó la propia Amelia, su novio miraba a otra joven y ella le reclamó. Si bien es cierto, yo estaba en la discoteca con mi pareja, lo cual yo comencé a reclamarle porque estaba mirándole a otra tipa. La comunicadora ha sido una defensora de los derechos de la mujer ante la violencia de género y por eso miles de comentarios en su más reciente post de Instagram le sugieren que termine su relación. Amelia publicó un mensaje muy contundente en sus redes y se defendió diciendo que ella no es víctima de nada ni de nadie. Cuando ven que ella se hace así con la mano, lo que hace es que me tumba el vaso que tengo de bebida. El vaso me cae encima la bebida y yo me echo para atrás. No es como lo están diciendo. Lembreme mi rostro. Si te hubiera golpeada, te hubiera morado. Por favor, señores, ya bájenle. Ya bájenle a esa ola de sonido, a esa hambre de sonido y de contenido que ustedes quieren tener y de decir las cosas como no son, como no fueron. Yo no soy víctima de nada ni de nadie, señores. No me quieran poner como víctima de algo que no es así. A pesar de su declaración, el Ministerio Público se ha hecho cargo del caso e investigará al novio independientemente de si hay denuncia o no, como dicta la ley en el país. El Ministerio Público debe continuar la investigación. No obstante, la víctima, en este caso esa persona, se retracta o diga cuestiones distintas a las que, por ejemplo, el Ministerio Público tiene en mano. En un comunicado, el programa radial donde Amelia trabaja dijo que había sido suspendida de sus funciones hasta tanto las autoridades culminen las investigaciones. El Ministerio Público determinará si hubo o no agresión y, por tanto, culpabilidad por parte de su pareja sentimental. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Laura. Pero fíjese que según el Código Penal Dominicano, si procediera a un juicio, el supuesto agresor podría recibir una sanción entre 5 a 10 años en prisión. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de este caso que, como bien dices, ha consternado a la República Dominicana. Y ya les dejaremos saber. Gracias.